¿Qué tal? Muy buenas tardes. Por favor, gracias a ustedes. La verdad que sí, fue una actuación policial más allá de lo inmediato, porque es verdad que había un patrullero por unas lesiones, por un choque que había habido ahí en la croce, pero se llamó al 911 y rápidamente acudieron. Y tanto el principal, Kemerer, como el oficial del PECH, que son los que mantienen el diálogo tratando de disuadir la postura que había tomado esta persona, teniéndola de rehén. Digo, no es algo fácil mantener el diálogo en este tipo de situaciones. Y la verdad que el profesionalismo, que demuestra la capacitación que tiene el oficial mayor Federico Isi, que es el que en todo tiempo portaba la cámara y es el que estaba apuntando, porque también la decisión de disparar, tenemos claros ejemplos de las consecuencias que puede traer una estocada de un arma blanca, donde pareciera que es algo insignificante, pero tocando una arteria o alguna parte vital, rápidamente termina con la vida de aquel que es apuñalado. Así que disparando para deponer la actitud de esta persona con el grado de violencia que estaba, la verdad que para nosotros el mayor reconocimiento a estos oficiales, que actuaron de una manera impecable. Por supuesto, después analizando las imágenes que son contundentes, uno puede ver si se puede mejorar. Esto es lo que utilizan a través de la jefatura de la policía para luego enseñar este tipo de situaciones y dar las academias a todos los policías, a los hombres y mujeres que integran la policía. Pero la verdad que el accionar de estos tres oficiales fue realmente impecable y merece el mayor de nuestros reconocimientos, salvando la vida de la rehén, pero también deponiendo la actitud de esta persona en este grado de violencia que tenía y también sin poner en riesgo su vida, porque también hubiera sido mucho más fácil dispararle. Zeta lo saluda. Si nos puede definir la estrategia, yo trataba de analizarla recién. El oficial Federico Isi, que es el que lleva la cámara, que es el que dispara, la doble acción que él tiene. ¿Cómo la define? ¿Hay una suerte de distracción de un oficial? ¿Cómo fue la operatividad, si se puede detallar? En este caso, generalmente se llama al negociador, aparecen las fuerzas especiales, que son los que están especialmente preparados para manejar y reducir. Este tipo hay un protocolo que se llama reducción de dementes. El problema es que muchas veces se da como esta situación donde uno no tiene tiempo de llamar a aquellos grupos especializados. Por eso destaco y valoro el diálogo que tienen los dos primeros oficiales. Si bien el que dispara es Federico Isi, que es el que monitoreaba la situación, los otros dos oficiales, manteniendo el diálogo, tratando de tranquilizar tanto al agresor como a la víctima que está de rehén, en una situación tan violenta, realmente no es algo fácil mantener ese diálogo, generar la confianza, la distracción para poder actuar. Y por supuesto la decisión del oficial mayor, Federico Isi, que es el que tiene que determinar cuándo realiza el disparo, dónde realiza el disparo, teniendo en cuenta la posibilidad constante de lesionar más gravemente o hasta matar a la víctima que tiene como rehén. De Alessandro, sobre eso quería preguntarle puntualmente, entendimos, y era lo que se ha comentado en estas horas, que el disparo en la pierna tiene un sentido muy particular considerando que tenía un arma blanca en la mano, que está medida la reacción de la persona respecto de cómo puede reaccionar, valga la redundancia, si hay un disparo en la pierna, para evitar herir a su víctima, ¿no? Exactamente, es así, y también en el entrenamiento y en la capacitación que tienen los policías hay una regla que siempre los enfrentamientos se dan a menos de 21 pies o hasta 21 pies, entre 6 y 7 metros, donde ellos también están preparados para lo que se denomina algo muy técnico, que es el doble tap, que es el doble disparo que se realiza. Ante cualquier manifestación o movimiento raro, seguramente el oficial mayor hubiera seguido disparando para terminar de neutralizarlo. Pero este disparo que él hace, hace que la víctima deponga rápidamente la actitud violenta que tenía. Podemos compartirlo de nuevo, el documento nos dice la producción si lo tiene para ponerlo al aire, porque es muy interesante, primero yo pensaba ayer, de Alessandro, que el oficial la cargó y si tiene una voz detrás que debe ser de algún testigo, alguien de ahí que todo el tiempo lo va como, dice, tirale, tirale, digo, hay que tener ese temple, mire.